Saludos y bienvenidos a tu viernes, este viernes santo, cuando recordamos la pasión de nuestro Señor, este pasión, fuego del amor por nosotros, también este sacrificio y sufrimiento por nosotros. Espero que todos van a tener tiempo para reunir en la iglesia, rezar, reflexionar sobre este gran amor. Pues que la paz que viene del corazón de nuestro Padre, guarde tus corazones en este poder de restaurar, de sanar, de liberar, de levantarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bien, seguimos con esta carta de San Ignacio de Loyola a los padres enviados a Alemania. Esto tiene normas prácticas para los padres en su relación con los demás. Y hay mucha sabiduría aquí por todos nosotros de San Ignacio de Loyola. Muy bien, esto es muy corto y como siempre vamos a leerlo y dejar espacio para que puede reflexionar y notar los movimientos anteriores, los pensamientos que vienen mientras escuchas, porque es así que el Señor está laborando, está hablando y está moviéndonos hacia, hacia Él. Y puede dejar esto en el comentario, lo que te tocó. Bien, San Ignacio dijo. Con obras y verdad muestren el amor y sean benéficos con muchas personas, ahora si viéndolas en lo espiritual, ahora en lo temporal, como después se dirá. Y así es, muy corto, punto. Es la carta norma. Y vamos a leerlo otra vez y bien reflexionar y notar. Con obras y verdad muestren el amor y sean benéficos con muchas personas, ahora sirviéndolas en lo espiritual, ahora en lo temporal, como después se dirá. Bueno, pues muy bien, así es, de San Ignacio a ustedes, a todos nosotros. Muy bien, puede poner tus reflexiones si quiere en el comentario y de esta, sobre esta sabiduría que viene de San Ignacio. Bueno, pues que tengas un buen día y un buen tiempo para reflexionar otra vez este Viernes Santo en este gran amor de nuestro Señor Jesús. Dando todo, derramando su vida, derramando su sangre para sanar y para liberarnos. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bendiciones.